Bueno, puede que sea un apocalipsis zombie de panes, pero al menos lo estamos pasando juntas como familia. ¡Excepto por Bellota! ¿Quién se enfrentó a todos esos Pumpernicols sola para que pudiéramos escapar? ¡Ella en verdad era la mejor! ¿Querrás decir? ¿Es la mejor? ¡Bellota! ¡Bellota! ¡Me alegra que estés aquí! ¡El pan! ¡Han rodeado la casa! ¡Todos mis planes son complicados e inmolestos! Tan típico de ti. Relájate. Un helicóptero está en camino para sacarnos de aquí. Solo debemos llegar al techo. ¡Bien! Porque los panes zombies ya vienen. Corrección, Burbuja. Ya están aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado, chicas! Si las muerden, se volverán uno de ellos. ¡Sí! ¡Vámonos, Bellota! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Hola, chicas! ¡Hola, alcalde zombie! ¡Cuidado! ¡Hey, chicas superpoderosas! ¡No tengo gluten! ¡Soy más costosa! ¡No importa! ¡Aún así hacen buenos cupones! ¡El sabor de la corteza! ¡Ja! ¡Buena esa, Villota! ¡Majo es el pan de banana más malvado! ¡Lo siento, amigo! ¡Mejor suerte la próxima vez! ¡Ok! ¡Pongámonos a salvo! ¡Bambón! ¡Te mordieron! ¡Soy una parte esencial de la pirámide alimenticia! ¡Lo lamento, vieja amiga! ¡Vamos, Burbuja! ¡Debemos llegar al techo! ¡Ya voy! ¡Guau, Villota! ¡Tú eres la mejor! ¡Lo sé! ¡Vamos a lograrlo! ¡Hola, Villota! ¡Gracias por invitarme! ¡Suficiente! ¿Ahora también está Drácula? ¡Es un giro! ¡Es una salida fácil! ¡Y no da miedo! ¡Espera! ¡Yo sé una o dos cosas sobre el terror! ¿Tú? La niña que está disfrazada, ¿sí? ¡Ay, como sea! ¡Solo escucha! ¡Sé que esta historia hará que tus ramas se ericen del miedo! ¡Se llama... ¡Conconse! ¡Ay, mi querido Jared! Largo y frío ha sido el invierno en mi corazón. Desde que partiste de este plano mortal. Oye, ¿con quién estás hablando? ¡Aléjate, tonto cuervo! ¡Burbugor! ¿Ya está preparado mi experimento? ¡Sí, lo está, señora! ¡Vaya! ¿Por qué hay tantos truenos? ¡Ah! ¡Oh, Jared! ¡Pronto estaremos juntos de nuevo! ¡Mi amor! ¡Una vez que te traiga... ¡De vuelta! ¡Cielos, bombón! ¡Qué desesperado es pretender a un tipo muerto! ¡Ah! ¡No sé! Creo que el amor zombi es muy romántico. ¡Ah! ¡Comencemos con... ¡El experimento! ¡El experimento! ¿Kareth? ¿Kareth? ¿Puedes oírme? ¡Bombón! ¡Kareth, estás vivo! ¡Ay, querido! ¡Habla del amor entre nosotros! ¡Bombón! ¡Bien! Bueno, al menos tiene el concepto claro. ¡Oh, genial! ¡Llegó la pizza! ¿Hola? Oye, escuché que has trabajado en crear un monstruo y, como vocera de la Asociación de Vecinos de Saltadilla Albania, vengo a decirte... ¡Que eso va en contra de las reglas! ¡Oye! ¡Él no es un monstruo! ¡Es un ser humano inteligente, sensible y muy encantador! ¡Nachos buenos!